Bien, buenas tardes, amigos televidentes de Canal 6 Internacional. En efecto, me encuentro con Leslie Mengíbar, de la Plataforma de Lucha por el Seguro Social aquí en el occidente del país. A partir de hoy, no hay atenciones médicas, Leslie. Es lamentable, ¿verdad?, que a partir de hoy ya los derechohabientes, que somos 17.000, ¿verdad?, por todos, 14.000 directos y 7.000 indirectos, pues no tengamos derecho a lo que es la salud. ¿Qué acciones van a tomar, Leslie? Como Plataforma de Lucha los vamos a reunir, ya que ahí aglomeramos varias organizaciones sindicales, gremiales, y vamos a tomar las decisiones que correspondan porque no es justo que se nos deduzca mensualmente y que no tengamos derecho a la atención médica por parte del Seguro Social. Son cerca de 20 millones de lempiras los que mensualmente se aportan al seguro. Esa es la información que se nos dio, ¿verdad?, y que no sabemos, como dicen los compañeros, la pregunta es dónde está el dinero y por qué no se les paga a la clínica subrogada. Se me informó, ¿verdad?, a nuestra cámara, que la clínica Somplaza se retira porque todavía le adeudan cierta cantidad de dinero y que por eso ellos ya no nos darán la asistencia, que solo se recibía en primero y segundo nivel, cuando desde hace años nosotros recibíamos, perdón, los tres niveles. ¿Podrían venir algunas acciones de protesta de parte de ustedes? Sí, como Plataforma de Lucha, como organización gremial, pues vamos a llamar a que nos levantemos, ¿verdad?, porque no los podemos quedar callados sabiendo que esto es una causa justa. Hacemos el llamado a los diputados, al alcalde, a todas las personas, ¿verdad?, que están en el poder porque nosotros subimos el surragio para que nos den la respuesta, ¿verdad?, ya que cada cuatro años pues nos prometen entonces que cumplan. Es aquí como está un edificio que dice que lo van a construir, pero que empiecen primero por dar la atención pública, no importa, perdón, la atención por parte del Seguro Social, no importa la clínica surrogada, sino que se nos brinde la atención del primero, segundo y tercer nivel. Y que se pronuncie el sector privado también. Exacto, porque aquí somos afectados tanto la clase obrera y trabajadora como el sector de la empresa privada y no sé por qué se llaman al silencio, pues si aquí las necesidades son muchas y no podemos seguir abarrotando los hospitales ni los centros de salud cuando mensualmente se nos hace la deducción por parte del Seguro Social. Bien, muchísimas gracias, Leslie Mengíbar, de la Plataforma de Lucha del Seguro Social aquí en el occidente del país. Con este informe vuelvo a los estudios principales de Canal 6 Internacional.